Bueno, ¿qué tal? Bien, en vista de la crisis a la que estamos metidos, tanto recuerdo que la verdad hay que ver el panorama de su lado. Así que yo he pensado en dar un punto de optimismo. Por lo cual, se me ha ocurrido contar una historia acerca de una chica que se encuentra viviendo en España en pleno meollo de la cuestión. Y al momento no me voy a hacer otro que el que revé. Patricio. La cosa es la siguiente. Yo os voy a pedir una serie de notas que van a ser números dentro de una escala. Pues es mayor o menor. Empezaremos por re menos y la obra terminará en re mayor. La cosa consiste en que ya empezará en plena época de crisis. Eso quiere decir que tendrá muy pocos medios para subsistir. Y poco a poco, ahorrando y haciendo de hormiguita, conseguirá que la persona venga. Voy a ver de qué manera consigo que Rebeca supere esa crisis. Así que ayudad a vosotros con números dentro de una escala. O sea, uno sería la misma nota, el otro es la misma nota. Un número. Cinco. Cinco por aquí, oído. Siete. Siete. Seis. Seis. Uno más. Tres. Tres. Cinco. Siete. Siete. Tres. 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 Amén. 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 Amén.